En el programa de hoy hablaremos de la baquería, un deporte muy interesante que poco a poco ha cogido gran fuerza en Colombia. Mi nombre es Santiago Tobón, médico veterinario zootecnista. Bienvenidos a este episodio de Código Equino. En Código Equino nos hemos encontrado con un espectro amplio de temas que brindan bienestar y cultura alrededor del caballo. Bienestar para el hombre y el caballo y la cultura como elemento clave para respetarnos entre humanos y al caballo, que es el eje principal de quienes trabajamos con ellos y de quienes lo disfrutamos en diferentes actividades. Y aprovechando todo esto decidí tocar este espectacular deporte en el cual participan hombres, mujeres y niños. La baquería creya colombiana nació en los llanos orientales principalmente. Es aún una labor muy importante en el campo. Recordemos que no es solo la movilización de los ganados, sino la gran cantidad de actividades que se desarrollan en su explotación. De esto se derivan los eventos que hoy incluimos en el deporte denominado baquería. En este recorrido de Código Equino nos encontramos con algunas personas que practican este deporte. Con ellos compartimos experiencias y también logramos aprender un poco más de este mundo de la baquería. Estas son las personas con quienes conversé de la baquería criolla colombiana y un poco de rodeo. María Luisa Botero es vaquera profesional, pero también es profesora de esta disciplina. Yo empecé en la baquería porque iba a los concursos con mi esposo a verlo competir a celebarra y me cansé de hacerlebarra y le dije o me enseña o no vuelvo. Y me enseñó y me fascinó y bueno, aquí estoy. Lo que más disfruto de la baquería es definitivamente estar montada en el caballo. Para mí es un placer esté compitiendo o entrenando un caballo o simplemente montándolo en un potrero. Es una sensación muy especial y me fascina estar montada al lomo de un caballo. Sandra Ruiz es estudiante de medicina veterinaria y zootecnia y una de sus pasiones es la baquería. Lo que me entusiasmó a entrar al mundo de la baquería, al mundo del caballo fue mi familia, principalmente mi padre, porque mi padre desde muy pequeña me inició a tener contacto con estos animales. Entonces de ahí empecé a cogerles mucho cariño y se volvieron ya parte de mi familia. Aparte de la baquería me gustan mucho los paseos a caballo, pero más que todo en campo, donde tenemos contacto con la naturaleza. No tanto en ciudad ni en pueblo, porque no me gusta mucho el maltrato que se ve en esas situaciones. También hablamos con Ruiz César Pandolfo, radicado en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y dedicado al horsemanship. Me dedico a entrenar caballos y a dar cursos de asesoramiento sobre horsemanship. Empecé mi carrera a los 16 años, entrenando, haciendo cursos en Sao Paulo. Y desde ahí vengo haciendo cursos, mejorías en aprendizaje, tanto cursos sobre genética de caballo, cuanto cursos sobre entrenamiento, y varias disciplinas, principalmente en el medio ecuestre. Compito y trabajo tanto en Paraguay, Uruguay, Argentina, y ahora por suerte fui invitado por la primera vez a venir a Colombia, donde pretendo seguir con más trabajos con más tiempo. Y Álvaro Benoá, quien lleva muchos años trabajando con los caballos cuarto de milla, que son los más apropiados para esta disciplina. Llevo en el medio de los caballos cerca de 15 años, en los caballos cuarto de milla, porque antes fui criador de caballos criollos, soy administrador de empresas agropecuarias, y estoy encaminado hacia el círculo del caballo cuarto de milla desde hace, de lleno, hace 12 o 13 años. Hoy en día, la vaquería es un deporte del cual las personas disfrutan verlo en familia. De este tema nos habló Sandra Ruiz. La vaquería en el mundo del caballo, en general, se convirtió en un pasatiempo, en un deporte de familias, en un deporte en el que puedes compartir con tu familia, desde tu hermano, tu papá, tu primo, y es un deporte que se volvió como una familia en general. Ya nosotros somos amigos de los vaqueros del Valle, de los vaqueros de Antioquia, de los vaqueros del Llano, entonces siempre hay como un contacto constante por los encuentros de vaquería. Todo esto que acabamos de escuchar por parte de estas personas son sus inicios y las actividades que desarrollan dentro de esta disciplina. Y es apenas el principio de lo que veremos en este programa. ¡Venga el tiempo! ¡Venga el tiempo! ¡Venga el tiempo! En el primer bloque del programa conocimos varias personas que disfrutan de este deporte. Ahora María Luisa y Sandra nos comentan de qué se trata la vaquería. Uno de los elementos más importantes de la vaquería criolla colombiana es el rejo para enlazar. Este debe ser de cuero de vaca, toro o búfalo, cortado a mano de forma artesanal. Dentro de los eventos o suertes de la vaquería encontramos Enlazar un bovino en el menor tiempo posible Pruebas de velocidad para encerrar ganado o apartarlo Pruebas de carrera de barriles Y prueba de estacas De esto nos hablaron María Luisa y Sandra. En el rodeo y en la vaquería aquí en Colombia Hacemos cuatro o cinco modalidades, pero las que hicimos hoy son las carreras de barriles Que son carreras por tiempo Es completar un circuito a través de tres barriles Y la persona que más rápido lo complete gana Lo mismo son las estacas Las estacas es una competencia por tiempo Es un zig zag Que técnicamente es muy difícil de hacerlo bien Son unas competencias de mucha adrenalina De mucha velocidad, de caballos muy bien preparados Y son dos modalidades que le atraen mucho a los niños y a las mujeres Y también hicimos lazo Que es como la competencia reina en Colombia Que es la competencia más popular de todas Que es enlazar una novilla En el caso del rodeo, en el menor tiempo Y en el caso de la vaquería acroya colombiana Es a enlazarla y el que haga más puntos al enlazar la novilla En la vaquería se hacen varios eventos o varias suertes Una es el lazo El lazo se divide en varios estilos Uno es la chipa La chipa es el rejo que normalmente utilizamos en estas zonas por montaña Que es un rejo que se arma con varias vueltas Entonces da más capacidad de tirarlo lejos Mientras que en las zonas que son llanas Se utiliza el boleado Entonces ese es como el rejo universal La otra de las suertes es el carrerón de barriles Donde se mide la destreza de los caballos Para en agilidad y en carrera Otra de las suertes es la prueba de zigzag o aras Mostra también la agilidad del caballo con rienda Y velocidad El tema siguiente es clave para obtener mejores resultados en todas las actividades con caballos En este caso para la vaquería Nos referimos al horsemanship Cuando hablamos de horsemanship Nos referimos a la interacción entre el hombre y el caballo Debe ser una relación basada en la confianza, la comunicación y la comprensión En busca de obtener los mejores resultados Sin la necesidad del uso de la fuerza o la intimidación Logrando armonía y trabajo en equipo Que equilibra el posterior Hoy mi enfoque sería pensando así La doma racional es basada en el castigo y en el cariño O sea, hace bien o hace mal Yo hoy busco una ideología que estoy procurando aprimorar Con el horsemanship Es entender el punto de vista del caballo Es un trabajo mutuo entre la persona, el hombre y el caballo No es solo exigir del animal Y si, a veces ponerse en el lugar de él Y buscar entender lo que él necesita Para tener ganas de estar contigo Para tener ganas de trabajar contigo Y ejecutar lo que nosotros pedimos a él No camines tanto vos, no Eso, que él salga, que él salga Ahí, frenalo Es ideal que el caballo utilizado para la vaquería sea un caballo equilibrado Es decir, que su tren delantero sea proporcional con su tren posterior Al caballo ser equilibrado Tiene mayor facilidad de movimiento Y se le hace mucho más fácil Generar las maniobras que le ordenemos hacer Es importantísimo tener en cuenta El equilibrio no solo físico Sino el equilibrio mental de nuestros caballos Para iniciar su doma O para realizar una determinada actividad Bueno, cuando vamos a hablar del fenotipo ideal de un caballo Vamos a hablar de la línea de sangre que sería el cuarto de mischa Que nosotros más trabajamos A mí me gustan todos los caballos Independiendo de cualquier raza Pero me estoy dedicando un poco más a lo que sería monta Wester Sería un caballo equilibrado Porque nosotros hablamos de caballo equilibrado Que su cuerpo tenga un buen equilibrio Que su parte delantera Que son las paletas, las espaldas Sea proporcional al equilibrio Y el tamaño que tiene sus posteriores Para que el animal sea equilibrado Al caballo ser equilibrado Él tiene fácil movimentación Le hace mucho más fácil hacer las manobras Que nosotros dirigimos a él Jogar el cabreza es lo que se ponga conmigo Es muy importante aprender el uso correcto de las riendas Para lograr tener un caballo fluido y natural Esto le permite al jinete corregir el comportamiento del caballo Y mejorar su relación en conjunto Bueno, yo voy a hablar un poco Lo que a mí particularmente me gusta mucho De hablar sobre un caballo de rienda De rienda no pensando en un caballo de prueba O show de rienda A mí me gusta hablar La base de rienda de la siguiente forma Tener el control del cuerpo del caballo Los ejercicios, trabajos Que sean necesarios para dominar el cuerpo del caballo Y tener el dominio del animal Como flexión, ejercicios de posterior Ejercicios de espalda Para que ese animal Sendo bien entrenado Con una buena base de entrenamiento Una base de rienda Que eso llamamos en el entrenamiento Wester Pueda servir para de ahí adelante Con una buena base Poder trabajar en una prueba de rienda Trabajar en una prueba de barriles O ser un buen caballo de lazo O ser un buen caballo de Wester Ter un muy buen flexionamiento Y voy a hablar un tópico sobre las personas Que quieren montar el caballo Montar muy bien Con una base de equitación muy importante Para poder exigir algo de caballo Que es una cosa muy importante En el bloque anterior María Luisa y Sandra Nos hablaron de las pruebas de la vaquería colombiana Y con César Aprendimos de horsemanship Ahora conoceremos un poco más de vaquería Hablando de la raza cuarto de milla La prueba de barriles Y los cuidados con los caballos Las competencias de vaquería Se originan de las actividades cotidianas del vaquero Lo que provocó una evolución natural A desarrollar estas habilidades Y posteriormente Convertirlas en pruebas para competencias La raza cuarto de milla Demuestra su versatilidad En la variedad de competencias que participa De esta raza nos comenta un poco Álvaro Benoá Del caballo cuarto de milla rescato yo su bondad Rescato la inteligencia El desarrollo que ha tenido La raza en torno al trabajo de ganado Es un caballo que tiene como un chip Programado para el trabajo de ganado Entonces todas esas ventajas y cualidades Hacen que uno se enamore día a día Cada vez más de la raza En muchas de las competencias El caballo puede resultar lastimado Por el excesivo uso de la fuerza Por parte del jinete Sin embargo Los reglamentos alrededor del mundo Buscan prevenir y minimizar Dichas lesiones En eso es algo que En el maltrato animal Es algo que recalcamos mucho nosotros Y a nivel mundial está muy muy Trabajado ¿no? Por ejemplo en el caso de los barriles O en el caso de cualquier competencia Ningún caballo podrá sangrar Por la boca Sangrado de vidente El caballo puede que se lastime Porque está mudando sus molares O mudando dentadura Pero que no sea evidente El sangrado del caballo Ni por los costados Por el exceso de ayudas O el exceso de espuela El juez de salida Que está en la parte posterior Del picadero Verifica que el caballo Cuando cruce No sangre por ningún lado El caballo que sangre En el momento que sea evidente Y el juez lo bandere Ese jinete o ese caballo No tendrán derecho a recorrido Y quedarán eliminados De esa prueba Pero a su vez Se busca que los caballos Estén protegidos Con algunos elementos Que los prevengan De algunas lesiones Protegemos mucho Nuestros caballos Con el tema de protectores Usamos protectores Tendoneras Que son las de las cañas Casqueras Que son las que van Protegiendo los cascos Y protegemos Y protegemos nudillos Traseros Protegemos patas Es una de las gran cualidades Que tienen estos caballos Tienen una magnífica parada Y los protectores de patas Es precisamente Para cuando ellos Meten el posterior Puedan deslizarse Sobre la arena Y no quemarse los nudillos Y cogerle miedo A las paradas En eso es algo Que recalcamos mucho En la protección Tanto de la parte Estructural del caballo Como en el maltrato Por medio del jinete A su animal Luego Álvaro nos complementó Un poco la información Acerca de la competencia De barriles Una de las más comunes Dentro de la baquería En la competencia De barriles Se juzgan varias cosas Cierto Manejamos un ranking Que va de acuerdo A la cantidad De participantes Que haya en el evento Un ejemplo Si son 25 Corredores de barriles El ganador Tendrá 25 puntos Y de esa forma Hasta el último Competidor O sea que todo competidor Que entre Y haga al menos Un tiempo Tendrá derecho a puntos Ese puntos Va al ranking Y el ranking Le dará la calificación A la categoría A la cual debe pertenecer En la prueba de barriles Se hace el siguiente Recorrido Se forma un trébol Están Si se puede ver De pronto al fondo Están las dos estacas Donde están los dos sensores Esa es la línea De partida Y de llegada El jinete Cruza los sensores De partida Entra al primer Barril Por la mano derecha Gira Entra al segundo Barril Por la mano izquierda Va al tercer Barril Por la mano izquierda Y cierra Cruzando la línea De salida Si lo plasmamos En un papel Eso dibujaría Un trébol De tres hojas Perfecto Se puede utilizar Se puede salir Por ambas manos En el caso contrario Sería el primer Barril Por la izquierda El segundo Por la derecha El tercero Por la derecha Y cruza la meta De llegar Y para terminar El entrenamiento O educación Con los caballos Cuarto de milla Veamos Tenemos como una educación Básica Que es la educación Que le damos A todos los caballos Cuarto de milla Yo lo comparo Como la edad escolar ¿Cierto? Después de que termina En la edad escolar Que yo calculo En un caballo Con muy buena habilidad Debe estar entre los cuatro Y los seis meses Pasamos a especializar El caballo Eso dependiendo Del gusto Que tenga El dueño O el jinete Y hacia qué disciplina Lo quiere enviar Entonces el caballo Tiene genética De barriles Entonces va a ser Un caballo Que vamos a preparar Para barriles Genética de lazo Va para lazo Genética de corte Aparte O cutting Va para timpenin O corte de aparte Entonces vamos buscando Las líneas Las genéticas Que van Refiriendo al caballo Hacia qué disciplina Lo debemos preparar Y en esa etapa Ya pues De educación superior Ya podemos demorarnos Otros seis, ocho, diez meses Esperando que el caballo madure Son caballos muy precoces Que a la edad de 28 meses Estamos arrendando Y 28 y 4 son 32 Antes de cumplir los tres añitos Son caballos que están Prácticamente domados Entonces estamos dándole tiempo A ese caballo Que cierre su crecimiento Que cierran crecimiento A los cinco años Y llevar los caballos Con paciencia Yo digo que un caballo Altamente competitivo De estar arriba de cinco años En adelante Máintas Ahí viene el hombre Máintas Ahí viene el hombre Máintas Corríne Corríne Ahora conozcamos un poco De la experiencia Que tuvo Sandra Ruiz En el campeonato mundial De vaquería Después de que yo entré Al mundo de la vaquería Que era un mundo muy cerrado Para la mujer Empecé a entrenar fuertemente Y a compenetrarme mucho Con los caballos Y en esa se me presentó La oportunidad en el 2007 De ir al campeonato mundial De la mujer vaquera Donde fue el primer campeonato Que hicieron a cabo Colombia mundial Para todas las mujeres Y decidieron que yo Fuera la representación De Colombia En este campeonato Tras mucha insistidera De que fuera yo La representante Mi familia me apoyó Y decidí Ir a A competir No iba con la expectativa De ganar Iba con la expectativa De pasar bueno De conocer De mirar otras culturas Cómo se trabaja En el campo Otras Otros países Y gracias a Dios Encontré compañeras Muy buenas En la mundial Y por suerte Porque no voy a decir Que no Si fue mucha suerte Porque Mi caballo Se comportó muy bien Tuve la Gran satisfacción De quedar de campeona mundial Y se viene Eso tiene muy bien Su caballo Aquí se viene Hace el boleado El boleado Y por último María Luisa Botero Nos contó Que son para ella Sus yeguas Y lo que significa Montar a caballo Yo creo que el caballo Es mi equipo Somos un equipo Mis yeguas Y yo Conformamos un equipo Que nos penetramos Súper bien Obviamente Cuando no estamos En modo de competencia Mis yeguas Son mis amigas Porque no necesariamente En ellas monto Solo para competir También monto Para relajarme A veces cabalgateo En ellas Entonces Somos muy buenas amigas Pero más que eso Somos un equipo Ellas y yo A mí El montar a caballo Me genera una felicidad Regada por todo el cuerpo Y un cansancio delicioso A mí montar a caballo Me encanta Entonces Es puro placer Como pudimos ver En este programa La baquería Se convirtió En un deporte Interesante Divertido Y que ha pasado A ser tradición En nuestro país Se ha convertido En un espacio familiar Que genera Muchas sensaciones Mucha emoción Para todas las personas Que hacen parte Del mundo De los caballos Esto a su vez Lo hace una actividad Donde aprendemos Cada día más De la cultura Y el bienestar Que está presente En la evolución Del mundo del caballo Yo soy Santiago Tobón Y los espero Para descifrar Otro código equino ¡Suscríbete al canal!